¿Qué es la reunión de hoy? El Ministerio de la SIC y de las personas claves que deben pertenecer a este comité para poder empezar como el proceso. Hoy nos reunimos por primera vez el comité. Que la alcaldía diga, ah, nos ha ido tan bien con el teletrabajo, que nos gustaría abrir cargos para el otro año, es un ejemplo. Que sean para teletrabajadores. Mirando el punto de vista del desplazamiento, sería una solución muy viable para estas personas, puesto que no tendrían que venir hasta la administración, sino que podrían seguir prestando el mismo servicio, seguir logrando y cumpliendo sus metas, pero desde sus hogares o desde el lugar que consideren más conveniente trabajar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!